¿Cómo estás? ¡Qué tal. Es un macho, ¿o qué tal? ¿Que tal? Quién es esto? ¿Qué tal si es para llamar a tu enemigo? Yo te voy a pedir para sacar tu enemigo. Uy, ya están gritando del miedo Se están cagando los pobres Dios, los cría y los idiotas se juntan El bardo Apérate Ahí vamos, bien, 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 bien Ay, me lo mato Hasta aquí me lo van las 15 No puede ser que hasta en el Dragon Ball Z Me quiten las 15 No puede ser posible, uno ya no se salva En ninguna parte, ¿verdad? Ahí se fueron otros 4 al averno Bien Eso es men, eso es men Oh, ahí maté como a 10, no manches Wow, ya estoy sintiendo lo que siente barda cuando destruye planetas Estoy sintiendo la experiencia de Saiyajin, amigo Estoy sintiendo la experiencia de Saiyajin ¿Te imaginas cuando la tecnología avance lo suficiente como para que abran un parque de diversiones? De Dragon Ball Y puedas sentir la experiencia de Saiyajin Y te metan a un mundo de realidad virtual donde eres un Saiyajin Y destruyes plan La gente se va a poner bien crazy, la verdad Ándale Falta 9, falta 9 Uy, llegaron dos potentes Llegaron dos potentes, amigos Vale, 63 64 65 67 Ya se me marcan estos Uno menos Solo queda este Eso que bien Gracias, amigos Como sabían que yo lo quería matar Listo, se acabó Trabajo bien cumplido Trabajo bien cumplido Así trabaja en los Saiyajin Y subimos de nivel Que es lo mejor de todo GG, gracias, gracias por los GG's Destruye una base al derrotar a los enemigos Y eso ya lo sabemos Nivel de fuerza del enemigo bajó Destruido Nivel de fuerza 3 O sea que si me la aviento así Va a ser Va a ser una batalla muy pesada ¿No? Podría aventármela así Pero sería una pelea muy pesada Sí, háblale a todos los que quieras Tengo para todos Tengo para todos Tengo Tengo de sobra ¡Verdas! Ahí murieron 10 La bestia No manches Ahí murieron 10 Soy un cerdo Nomás si te encargo que les atines 145 Bueno, por lo menos aquí son menos que en el otro Por lo menos aquí son menos Ay, no manches Ya hasta me estoy riendo como Saiyajin No, qué miedo Me estoy volviendo mal Siempre procuro matar a más de uno con el ataque Mira Ahí que están dos juntos Tres Se murieron Siempre hay que apuntarle a los que están juntitos Mira ¡Bum! Ahí se murieron cuatro Cinco Ya llegaron los fuertes No le vi Ya solo queda este vivo No me digas Se murió Ya está Qué rápido Qué rápido Nos los llevamos a todos Se están haciendo Se está haciendo turbos Se está volviendo a salvar ¿Qué dicen? ¿Nos reventamos la última torre de control? ¿O? Nos vamos directo ya La masacre ¿Ya nos vamos directo a la batalla? Ok, vale Ya dijeron, ¿eh? Si me muero es tu culpa, Lino Nivel dos Actualmente está a nivel de fuerza dos Te espera una ardua batalla ¿Continuar? Sí Si perdemos de todos modos es culpa de Lino Porque Lino dijo Así, así, así Échatelo Tuvo culpa de Lino Ustedes son testigos, chaval Si se muere, le pago mínimo dos subs Dice Lino Ya está Ya dijo Lino Ya dijo Lino, ¿eh? Ustedes son testigos Si vale caca todo Se va a aventar por lo menos dos suscripciones el Lino Bueno, bueno, pues ya murieron ocho ahí 420 A su máquina Vale Necesito darle a los que están juntitos ¿Dónde están los juntitos? Ahí están Venga No, pero atínale, Bardak Venga, darle Ay, Dios mío Pero Bardak Muy bueno Nada más por ese baboso que se atravesó Porque si no Ahí estamos Ahí estamos Ese es el Saiyajin Eso es todo Sí, es mi Saiyajin ¿Dónde hay más juntitos? ¿Dónde hay más juntitos? Ahí están Mira ¡Quítate! Pero ¿cómo chica la niña? Bájense a la fregada todos A la fregada todos Se mueren Se mueren Y ya está Esos son los que vale vencer Los que Le lanzas el ataque Y te remitas otros 20 con eso O sea Sí hay mucho realismo en el juego Hay que decirlo Porque dudo mucho que Bardak Y sus compañeros vencieran a 20 habitantes Y ya Se acabaron las fuerzas armadas De este planeta ¿No? Lo dudo demasiado Lo más Lo más lógico Es que hayan vencido a cientos Si no es que hasta miles de rivales Denle gracias a Bandai Que no puso Que no te puso a pelear Contra 5.000 de ellos ¡Qué pésimo! Pero es que Bardak atina algo ¡Ahí está! ¡Pierde! Pero es que no ¡Ay Dios mío! ¡Qué desesperación que el ataque no le des a ninguno! ¡Tres ataques o ninguno atina! ¡Ándale! Así Así mero Eso 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 Tilly Eso Tilly Tentos Doscientos Cuarenta y ocho Y aquí vamos más de la mitad Doscientos Doscientos Sesenta Eso Doscientos sesenta y cuatro Vale parece que ya mis compañeros ya están al máximo Doscientos Doscientos ochenta y tres Y aquí vamos más de la mitad ¡Bien! ¡Vamos! 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 Ok, a ver a cuantos nos reventamos aquí ¿800? A unos 800 si nos reventamos, ¿no? ¡Oh! 92, bueno, nada mal, nada mal ¡400! ¡Ya estamos! ¡Qué rápido llegamos a los 400, amigos! ¡Llegan a los fuertes! ¡Sácalo! ¡4-17! ¡Ese nene es el fuertes! ¡Vale, ya desaté todo mi poder infinito! ¡Todo mi poder infinito desatado! ¡Se lo carga, se lo carga, se lo carga! ¡Adiósito, mi joven! ¡Se murió! ¡Se acabó! ¡420 enemigos derrotados! ¡Vaya aniquilación, Saiyajin! Esta es la experiencia, Saiyajin Banda Con las obras Estuvo larguito, ¿no? Pues ya sabes cómo es Dragon Ball Esa música me pone los pelos de punta ¡Gracias por las cinco suscripciones! ¡Lino! ¡Pero si sí gané, men! Por rifarse un buen tiro. Muchísimas gracias, Lino. ¡Qué rifado eres! ¡Un abrazo, crack! Gracias por apoyar el canal, regalando esas 5 suscripciones para la banda del Planeta Gamer. ¡Mira nomás qué changotes! ¡Y valió que equis! ¡Y valió que equis! ¡Lino! ¡Qué rifado eres, men! Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Los hicieron calabaza a todos? ¿Ya extinguieron a toda la gente del Planeta? ¡Lino! ¡Lino! ¡Gracias! 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 La fuerza psíquica Claro Y ahí es donde Bardak obtiene Duro No Y ahí es donde ¡Gracias! ¡El poder de la premonición, Chad! ¡No puedo creerlo! Ahora soy... ¡Walter Mercado! Soy Bardak Mercado ¡Quizno de la tinta defensa vיים ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, entonces todo fue culpa de Dodoria! Digo, de Sarbon. ¡Hijo de su...! ¡Todo fue culpa de Sarbon, chat! ¡Todo! Nah, no es cierto. Todos sabemos que Bills le pidió que lo destruyera. ¡No! 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 No! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Boatak! ¿Has visto? ¡Espérate! ¡Vamos! ¡Ahora tenemos un capucel! ¿Qué fue eso, Sackenwea? ¡Uuuh! Las premoniciones... ...no, como realmente te adivinas. No hay realidad, ¿no? ¿Cómo que quién era? Pues si tiene tu cabello, no manches. ¿Cómo que quién era? ¿Cómo que quién era? ¡Bardaki! 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 Ahí está Kakarot. Kakarot. Kakaroto. Kakaroto. ¡Bardaki! ¡Bardaki! Kakarot. ¿Qué? 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 ¡Bardaki! Pobrecito Kakarotito Su papá no lo quería Su papá no lo quería No es como la escena Que te sacan en el otro En el Como en la de Broly En la de Dragon Ball Super Broly Se acuerdan que a Kakaroto Lo tienen en la casa No lo tienen en una cápsula En el hospital Lo tienen en la casa Se agregó un menú nuevo A la zona de entrenamiento Si si cueldan o no si cueldan No tenemos misiones secundarias Muy bien Vámonos La misión final Pues quien sabe Vamos a ver que sorpresas Nos tiene Akira Toriyama En estos momentos Lo que si creo yo No se si ustedes están de acuerdo conmigo Pero creo que necesito Más ataques No tengo habilidades muy buenas Muy útiles Para batallas Así Poderosas Entonces Tengo que desarrollar Nuevas técnicas Chata Chihuahuas Como piensan los Una peste Son las ratas Del planeta Bellita Son las ratas De alcantarilla Del planeta Bellita Vamos por una habilidad Más perra Porque Necesito Necesito Super cañón espiritual Final Jabalina violenta De disparo Extendido Cañón espiritual Final Guiado Yo creo que este Me va a ser útil Si es guiado Significa que nadie Lo puede esquivar Uy Si si que va a servir Porque no te lanzó El ataque bardak Porque no lanzó El ataque bardak No puede ser posible Eso Ya ves Que te cuesta lanzar Los ataques bardak No Que te pasa bardak Ya lo habias esquivado Y te lo comes Dele No se porque hace eso De sacar ki En vez de lanzar El ataque Pero bueno Esta habilidad La conseguimos Bastante fácil Esta habilidad Se consiguió fácil Fácil Rápido Y sencillo A ver Vamos a ver La habilidad Que me dieron Personajes Bardak Paleta de ataques Cañón espiritual Final No No Cañón espiritual Final Guiado Ese si que me gusta Ese si que lo quiero Habrá algún otro Que sea así Bien chido Super cañón espiritual Final Jabalina violenta De disparo extendido Que nivel soy yo Nivel recomendado 27 Soy nivel 33 Ah no Entonces si Fácil Vamos Si puedo Soy nivel 33 Claro No tengo mucha vida Que digamos Pero Pero Ándale perro Me muevo Me muevo Me muevo Me muevo Ese ya se va a morir Ándale Uno menos Solo queda uno Ándale Yo también puedo Hacer el ataque ese Me voy a morir No me digas No me digas que me voy a morir No Ese ataque no funciona Ándale Sí gané Por un momento Pensé que moriría Pero no Sí gané Jabalina Volienta Jabalina Volienta Jabalina Violenta De disparo extendido Estoy bien bajo de vida ¿Qué onda con esto? A ver Vardak Habilidades Martillo Meteórico Impacto de cuerpo Estas habilidades La verdad No me gustan Entonces El martillo Meteórico Lo voy a cambiar Por La Por el super cañón Espiritual Final Y ya Estamos Ya lo único que me queda Es ir con mis compañeros Con mis amigos Que están en el otro planeta Probablemente no hay nada De que preocuparme Probablemente no hay nada De que preocuparme Debe ser una misión más Como todas las misiones Que hemos hecho Durante todos estos años No debería preocuparme Demasiado Digo Es una misión Es una misión más Hemos hecho cientos De lisiones juntos Y siempre nos va Nos va bien Porque esta vez Sería la excepción No entiendo No creo No creo la verdad No creo que pase nada Raro En esta ocasión No creo que pase nada Extraño Subir a la nave Y viajar al planeta Amit Claro que si Amun Amun Al planeta Amit 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 Se los dije, nada de que preocuparse Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Gracias por ver el video 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 ¡Sueltenme perros! ¡Sueltenme! No saben con quién se están metiendo ¡Sueltenme perros! 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 No saben con quien se metieron No tienen idea de con quien se metieron Sí, sí, verdad Acábalos a todos Dodoria ¿D-Dodoria? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Ya ven, ustedes piensan que los subordinados De Dodoria vencieron a los amigos de Bardak No, fue Dodoria No lo entiendo Su peor error fue haberme dado por muerto. Hola Edith, ¿cómo estás? Bienvenida. L-Mite. Grisa, realmente me está. Por lo menos Dodoria no hace como en el doblaje portugués, ¿no? ¡Ohhh! ¡No! Todorio Pavarotti, sí. Todorio Pavarotti. Siempre hay que confirmar el cadáver, ¿sí? Siempre hay que rematar. ¡Soldado Sarbón! ¡Soldado Dodoria! ¡No! 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 Eso es lo que más coraje me da, men Que se rieron de él Eso es lo que más coraje me da No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Híjoles Actuar morir por el futuro, la batalla final del guerrero solitario Chanfles Chanfles Se viene momento Se viene momento Se viene momento, amigos Pero ese momento Será para la próxima Ese momento lo voy a guardar para la próxima Porque por el día de hoy Aquí le vamos a dejar al Dragon Ball Z A Kakarot Qué bueno está el DLC de Bardak Qué bueno que está el DLC de Bardak Me encanta Me encanta Siempre me ha gustado la historia de Bardak Espero que no se acabe aquí ¿Vale? Espero que En el próximo directo Que lo juguemos Que lo juguemos No se acabe En que se destruyen el planeta Bellita y ya O sea, espero que no se acabe ahí Espero que Vamos a ver Vamos a ver qué es lo que sucede Vamos a ver qué es lo que sucede En el próximo capítulo Así que, amigos míos Muchísimas gracias a todos Por ver el directo del día de hoy Que por acompañarme En este episodio En directo De Dragon Ball Z A Kakarot Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden Que estamos aquí transmitiendo En vivo y en directo Todos los días Mismo canal En el mismo horario Para que no se lo vayan a perder Todos los días A partir de las 7 pm Hora del centro de México Aquí los espero El día de mañana Para ver el posible ya final Del DLC de Bardak Para que no se lo vayan a perder Un abrazo para todos Cuídenseme mucho Los quiero banda Muchas gracias a todos Por estar apoyando el día de hoy Lino Gracias por aventarte Esas 5 suscripciones Regaladas para la banda Del planeta gamer Eres un rifado Lino Te lo agradezco De todo corazón Muchísimas gracias crack Muchísimas Pero muchísimas gracias Y como dice Edith Esta historia continuará Cuídense mi gente Los quiero Nos vemos la próxima Chao Y recuerden que en esta vida Jugamos como queremos Te lo ganar Mas Gracias.